Cuántas veces en mis sueños te he buscado Cuántas veces en mis noches te he llorado Ríos y mares, estrellas fugaces en un firmamento que buscan por ti ¿Cómo hacer para llegar junto a ti? ¿Cómo hacer para llegar junto a ti? ¿Cómo hacer no puedo, no puedo beberse en ti, no puedo beberse en tu amor? ¿Cómo hacer para beberse en tu amor? sin tu amor sin tu amor para beberse en tu amor fríos invierno fríos inviernos para llegar para llegar junto a ti para llegar junto a ti sin tu amor para vivir sin tu amor para vivir sin tu amor sin tu amor no puedo, no puedo no puedo, no puedo vivir sin ti no puedo vivir sin ti no puedo vivir sin tu amor ¿Cómo hacer sin tu amor sin tu amor para vivir sin tu amor sin tu amor vivir sin tu amor vivir sin tu amor vivir sin tu amor no puedo